¡Adiós! ¡Impresionante programa! ¡Vamos a tener el día de hoy! ¡Sequenos Mutantes! ¡Uh! ¡Vamos a presentar a nuestro conductor fuerte, pero fuerte! ¡Aplausos para él! ¡Bienvenido, señor Aldo Millachino! ¡Bien arriba! ¡Uh! ¡Como no hay de noche! ¡Ale, ale! Usted en su casa se preguntará, se interrogará, se dirá a sí mismo, se dirá a sí mismo, se dirá a sí mismo, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué no han entrado antes que yo, Julián, guirá, Sandra Vergara, a mis co-conductores? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Aldo? Usted dirá, a lo mejor Julián se incidió y volvió a combate ¡No! A lo mejor, a Yidara llamaron despeguerra ¡No! ¡No, a lo mejor Sandra Vergara se fue a su clase de baile! ¡No, señor! ¡No, señor! A lo mejor, a Julián lo deportaron por sus chistes malcriados Hoy día hemos comprado una nueva franquicia ¡Fuerísimo! Cada viernes una franquicia Hoy día hemos comprado una en la que los miembros de enemigos públicos se vuelven niños Y cantan como niños ¡Oh, qué tierno! Una franquicia que se va a ver hoy, en simultáneo, sin importar la hora de los países ¡Ay, ay, ay! En 182 países en el mundo ¡Uh! En todo el planeta prácticamente, ¡qué barra! ¡Nuestra franquicia se llama Pequeños Mutantes! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Sí! Hay uno que quiere ir a Cerrato ¡Ja, ja, ja, ja! Hace rato Hay dos, son dos Son dos que quieren su chocolate Quieren su chocolate ¡No se preocupen! ¡Uno por uno caerán! ¡Uno por uno caerán! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! Pero antes, una sola nota Y ahí tengo que hacer unos anuncios Porque mañana hacer una nota muy importante Ya les voy a contar Avisos parroquiales Pero antes, ¿qué es? ¡Opa! Gracias, gracias Ahora sí Sí Bueno, el jurado es el jurado Yo confío en la seriedad Y se respeta Que hemos hablado con ellos Yo no sé Ha hecho 12 puntos más 12 puntos secretos Este señor Coco Gutiérrez Esta niña es nueva Recién llegó a enemigos públicos Un poquito más criada Me dicen que es a veces Pero ya va a cantar Es Gida Eslava Vamos a ver Hoy voy a participar en Pequeños Mutantes Y voy a cantar Palos Coquitos Pero me han dicho que voy a pasar por una transformación media rara Vamos a ver de qué se trata Producción es pausa Y está Gida Eslava Hoy está divin A ver, está el público presente Muy buenas noches, querido jurado Muy buenas noches, señor Aldo Mías Giro No, yo tengo tatuaje No, yo tengo tatuaje ¿Por qué tiene tatuaje? ¿Por qué tiene tatuaje? Tiene el muelle Es que estoy libre, Pez Yo quiero decir a los padres, por favor Que no estén tatuando a tus hijos de 4 años Claro El eje putativo, Peye Sí Más puto que Peye No, no, no Pepeye es hijo putativa Es hijo putativa Yo repito lo que dijo el señor curado Buenas noches, señor curado Así tengo que estar Sí, no, de al frente porque si no de ahí Niñín No, no, tranquila Tranquila, no llore No, no llore No llore Sí, no, esas manos me tienen nerviosa A mí también A cada rato hacen así Bastante pelo, mira Es que los niños no se desfilan ¿Qué? Oye, los niños no se desfilan ¿Cómo es eso? Sí, sí A estas niñas de grato En mi caso muchas latas Pero tampoco atún Sí Esas manasas Con hormonas la tienen a las niñas Sí, quiero mandar saludos a mi mejor amigo Jani Así Muy bien Niñita, Lida ¿Qué pasa esas manos? ¿Qué? Niñita ¿Qué es lo que vas a cantar, Dino, por favor? Voy a cantar para los coquitos Para todo el público presente Para todos los niños Para el que pasa Que de abuso a los niños Muy bien Para los coquitos Entonces Vamos a parar Segunda participante de la noche Venga, Tiana Está haciendo la pichi Sí Segunda participante de la noche ¿Qué pasa? ¿Qué está tocando? ¿Qué está tocando? ¿Qué está nerviosa? Niña Ag arrangements la palabra? Los coquitos ¡Ave neither! Adiós ¡Ahí está! No entiendo por qué siempre me pelea tanto No entiendo por qué siempre me pelea tanto Y yo lloro, yo lloro, la vieja Y te hago sentir la cama, no hay que pegarme por eso ¡Sá! 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 A mí no me quedes solita, si quiero, son canto ¡No, no, 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 no! ¡Sá! ¡Sá! ¡Llego más acá! ¡Sá! 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 No queremos noche ni cojotazo Tienen que entender que somos muchachos Un aplauso, un aplauso Una, dos, tres, salto de alegría Este, no, por favor, DJ Legrán Hay un momento en que dice Llegó papá, llegó mamá Y así, ¿cómo, cómo hacía? Llegó papá, llegó mamá ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¡Ay, no, no, no! ¡Oh, te pateo! ¿Te pateo? Sí, ¿cómo que llegó mamá? Voy a averiguar ahorita ¡No, no, 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 no! Sí ¡No, no, 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 no! ¡Sí, no, 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 no! Muy bien Estoy un poco consternado Estoy a punto de ponerle la... ¡Ey! A punto de ponerle la ropa A punto No, no, no Señora, el domingo giro Que mañana va a estar en tomo O sea, en cortada, qué lindo Muy bien, ahora sí ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? No, no, que estoy mandando saludos a todas las mujeres embarazadas ¡Ay, ay, ay! ¿Y esto, oye esto? ¿Qué? ¿Eso qué? Este es el triángulo de las bermudas ¡Ay, ay, ay! Señor, eh... Señor Luis Carvajal, por favor Hágalo Me encantó, me encantó ¿Te gustó? Sí, divertido Me encantó este... El juego de las manitos muy divertido ¡Te mando un beso! Gracias Me encantó también tu sonrisa Parece que Julieta te ha metido un regalito Ah, es que estoy en la edad de cambio de dientes Ah, está bien, está bien, está bien Se me cae por la leche Está bien ¡Por el diente de leche! ¡Se cae el diente de leche! Esa niña está... ¿El diente? ¡Enferma! ¡Enferma! Ven, 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 señor Ria Chiro Venga, señor Ria Chiro Yo no sé por qué todo el público se ríe acá Que yo digo, pues... Ya, niñita Ya, niñita Ya, ya, ya ¡Ese niño es una enferma! Pobrecita Por favor ¡Pontaje! Lida, ya no hable, ya Gracias, ya Que le pongas un puntaje, por favor, ya Ya, voto secreto Voto secreto Sí Luis dijo que le gustó Sí El señor Arturo Álvarez Bueno, la señora estaba... La señoría era un poquito erótica, Aldo La verdad que sería... Cómo se ve que él ha quemado la mano a tres ginecólogos Esa niña ¿Qué cosa ha dicho? ¡Ay, no! ¡Pontaje! ¡Está flexible, está flexible! Bueno, mi puntaje ¡Basta! ¡Buen, niña! ¡Buen, niña! ¡Buen, niña! ¡Buen, niña! Para la chilindrina disfrazada de piolín ¡Sí! ¡Siete puntos! ¡Siete puntos! ¡Siete puntos! ¡Bravo! Muy graciosa, muy graciosa Muy graciosa Yo soy un poco movida ¿Ah, cómo? Yo soy un poco movida, de verdad Sí sabemos Pero... No, no, no Por limitación, digo Obviamente, estamos hablando de eso Gida, déjame decirte Que te adoro Eres lo máximo Eres magnífica Pero mi puntaje Es para esas manitos ¡Eh! ¡No! ¡Bull walking! ¡Bull walking! ¡Bull walking! ¡Bull walking! ¡Bull walking! ¡Un aplauso para Gidardo! ¡Ya está! Espérate un ratito Ya está Luciana Muy bien Este... Esta niña ya era grande cuando nació ¡Ay, Vero! Ya vamos a dar a Luz Un beso, Vero Una de las conductoras Un beso enorme para ella ¡Linda! Linda la, Vero ¿Qué ha sido? Beto Ortiz Verónica Oms Mónica Cabrejos Melcochita Y ahora, bueno Julián y Ida O sea, somos varios de la cofradía Por supuesto Un saludo, Verónica Martín, dice, ¿no? No, no, conductores, dije Este... Hay que mandarle un saludo Un saludo, Verónica Que nazca tu hijo peruano, hombre Madre española Padre argentino Hijo peruano va a salir Ah, no va a ser en Chile ¿Ah? No sé qué van a ser en Chile ¿Acá van a ser? No van a ser acá Ah, ya Verónica, ha venido acá Acá, a que nazca, acá en Perú Estaba trabajando en Chile Venido acá Para que nazca en Perú Porque quiere que sea peruano Y porque además también en Perú Es más barato también este La clínica también También, también, también Muy bien Último participante de la noche Y además Con canto Con este baile Y con chiste No Vamos a contar su chiste Ya nos atrasó a todos entonces Bien, la música ¿Verdad a saber quién es? Julián Suki Vamos a ver ¿Quién te enseño? Hola, soy Julián Suki Nuevo enemigo Y hoy Enemigos Públicos Compró una franquicia exclusiva Pequeños Mutantes Yo voy a sufrir una mutación Me voy a transformar En mini Cristian Castro Así que no se pierdan Hoy Después de las diez y media de la noche Enemigos Públicos Ay, qué bonito Por ahí 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 Sí, sí, sí ¿Qué tal? Más respeto, por favor Más respeto ¿Cómo le va a decir Yohana Boloña? Más respeto Bueno, a este de la canción Un chistecito No, que enséñe el traste ¿Qué? Si me puedes agarrar la bola ¿Qué? No puedo cantar con la bola en la mano ¿Cómo que la bola en la mano? ¿Qué pasa, niño? No, no, la bola La bola está en la mano La boleta La boleta Tu gemela ha venido Ven para acá Ahí está, a mí Juntos, juntos hacemos soga ¿Así? Sí, mirá Ahí está, mira Shimán y shirra Ahí está Joana, Joana, hacemos un tantito Un, dos, tres, va No, no, a mí se me ve mejor Sí, claro, por supuesto Pero por supuesto No, así de fregado no está ni fregado Muy bien, ahora sí Primero canta entonces Sí, primero canta ¿Qué va a cantar? Se va a cantar, no, pero yo soy cristiancito Cristiancito Perdón, perdón, perdón ¿Va a ser un completo, el cristian Castro completo? Sí, con todo Con todo Con la señal detrás No sé, con la pilada Ya, conmigo No, vaya sin todo Vaya sin todo Pues, bueno, entonces Yo, por favor, voy a Aicateca Una vez Eva, a ver la palma de todo el público ¡Ay, qué lindo! Tal vez me olvide de ti, tal vez me olvide de ti Quiero estar y sobre ti, que no se debe vivir Y una promesa aprendí, que no se debe vivir Queriendo en ti ¡Ay, la gula! ¡Venga! Cada momento, voy tropezando en este amor Es que no queda nada entre ti y yo ¡Ay, la gula! ¡Venga! Y estoy llorando Porque en Chino, en Chino, viene con sobrepeso en su voz ¡Ay, la gula! No podrás hablar Quédeme Como yo nunca imaginé Pues ahora, vivo fiel Cada momento en este mes Siempre habrá un lugar Cada recuerdo Sin la... Un eterno Suspirar ¡Gracias, los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Tú de la gira! ¡Ya ven! La que está manejando los brazos, está medio borracha Si hubieras utilizado en esa oportunidad, tu mano hubiera salido mucho mejor Espectacular Pero... Tengo un puntaje para ti ¡Utilizo las manos! ¡Mirá! ¡Su cariño! ¡Ah! ¡Arturo Álvarez! ¡Arturo Álvarez! ¡Bueno, bueno, bueno! Esto es gracioso, está bonito Este... Choclo con terno Te pongo cuatro puntitos ¡Cuatro puntitos! ¡Cuatro puntitos! ¡Pobrecis! ¡Cuatro puntitos! ¡Pobrecis! ¡No me gusta estar en cuatro! ¡El otro! ¡Ey! ¡El puntaje! ¡No, porque no me sale! ¡Mirá! ¡Me sale! Este, por favor califique porque... ¡Ahí hay cuatro! ¡Mirá! ¡Es bien malcriado! ¡Mirá! ¡Con la marito en la nariz! ¡Cuándote para la policía! ¡Mirá! ¡Qué marito en el nariz! ¡Mirá! ¡Mónica! ¡Mirá! 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 A ver... No hagan la finta de por ahí, ¿no? Yo lo que quiero saber es... ¿Va a haber el momento del chiste o...? Va a haber... Este... No sé si usted se la quiere jugar Porque a lo mejor con el chiste... ¡Ah, qué pero no vale! A lo mejor con el chiste... Podría mejorar el puntaje... ¡No vale! ¡No! Tiene que ser basado en la canción, no más... ¡Ay, ay, ay! Bueno, entonces no... ¡No quiero contar el chiste! ¡No puedo! ¡Contalo como querés! ¡No puedes superarme! ¡Mirá! ¡Te gusta el peinado! ¡Mirá! 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 Cojase de la mano, que es la final, es la final, cojase de la masa. Y Oscar, a dos puntos. Y la final, ¿y qué se decía esto? Y Oscar, es close to... In Halloween 2014. ¡Oh, qué bueno, Luis! ¡Oh, qué bueno, Luis! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bueno, Luis! Por favor, además, compañeros... ¡Estoy bien! Por favor, vengan, esta muestra de cariño, de un abrazo, hermano. ¡Oh, Dios mío! Por favor, por favor. Marco, Giovanna, en una muestra de compañerismo. ¡Qué pasa! ¡Ahí está, vos, Jesús! ¡Felicidades! ¡Ay, gracias! Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, mis manos. A O'Hani, que me maquilló. A escombro, que me aviso todos los días. Está en desacuerdo. ¡Avisando! Por favor, avisando, quiero agradecer. Está bien, está bien. ¡Papagado, dice! ¡Hace el gesto! ¡Ahí está, vos, usted, por favor, Ana! ¿Hace el gesto? ¡Ahí, el abrazo, ojo, esponja! ¿Todo más un corte, no? ¡Corte comercial! Y venimos con el... ¡Chiste sin censura! ¡Y el culo está! ¡Qué regreso! ¡Qué regreso! ¡Qué regreso! ¡Qué regreso! ¡Qué regreso! ¡Muy bien! ¡Ya lo saben! ¡Ahora sí! ¡Señores! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con respeto! ¡Con cuidado, sin censura! ¡Ah, perdón! Bueno, eh... ¡A la una ya! ¡Se amerita sin censura! Esta es la historia de Goyo Goyo era un tipo muy bueno Muy bueno Muy bueno Pero tenía un problema Sí, ¿cuál? La tenía muy grande Muy grande Era un monstruo, ¿no sabés? Tenía vida propia ¡Presenta, Goyo! No sabés lo que era Entonces... ¡Tráelo! Y encima vivía en un pueblo chiquito ¿Viste que? Pueblo chico, infierno grande Todos conocían la de Goyo ¡Ay, Dios mío! Entonces ninguna chica ¡No! ¡Con este ni loca! ¡Con este ni loca! Porque me hace sacar las bulitas para afuera Entonces, un día las amigas le juegan una broma A la que llegó nueva al pueblo A María Dice, conocelo a Goyo Es un lindo chico Y Goyo estaba contento Imagínate, desde la adolescencia Que no la ponía Entonces la llevó a María La llevó a pasear por el lago Por el campo Por todos lados Hasta que María le dice Goyo, estoy recaliente Vamos a la chacra ¡A la chacra! ¡Sin ruedas! ¡Estoy recaliente! ¿Qué vamos a hacer? Las chicas del pueblo como que son bien sueltas Las chicas del pueblo son sueltas Entonces van a la chacra ¿Qué van a la chacra? Y Goyo dice Hola, buenos días Acá está ¡Fua! ¡Oh, qué miedo! ¡Pucha madre! No sabés lo que peló Goyo Era metro y medio ¡No! ¡No! ¡Metro y medio! Ancha como una pierna ¡No! Iba caminando Y dejaba pasito, pasito y raya Pasito, pasito y raya Pasito, pasito y raya Era una cosa impresionante Y no solo el tamaño Sino la calentura que tenía Goyo Desde la adolescencia Que no la ponías Vivía justicia divina con la mano Entonces María dice ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Y Goyo la atraviesa como anticucho ¡Oh! Así ¡Zra! ¡Zra! Un trozo de corazón Y María ¡Ay! Los gallos salieron volando Los chanchos también Se armó un despelote en la chácara No sabés lo que era Hasta que más Cinco minutos pasaron Cinco minutos María abrió la puerta Salía de la chácara así Caminando así ¡No! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Dios mío Cuando llega a la esquina Viene un ladrón Y le pone acá una navaja En el cuello Y le dice ¿La Guita o la de Goyo? ¡No! La Guita, la de Goyo ¡Cometela vos! ¡No! ¿Sabés lo que es? ¡No! 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 Mientras Julián cuente Yo tengo como un nervio Que estoy en la hebra ¡No! 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 Se jerga Para que no me censuren Ha sido un programa muy divertido el de hoy Será hasta el lunes ¡Vamos! ¡Uyense mucho! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Tengo mucha cara de comerte la boca! ¡Tengo mucha cara de comerte toda! ¡Ua, ua, 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 ua! ¡Gracias!